iguales y diferentes con rosa quintana comenzamos un nuevo iguales y diferentes el programa con el que pretendemos contribuir a una sociedad igualitaria e inclusiva un día más nos acompaña claudia teglen presidenta de convives con espasticidad psicóloga y consultora estratégica de organizaciones no gubernamentales muy buenas tardes claudia cómo estás buenas tardes rosa buenas tardes a todos y a todas qué tal cómo estáis pues encantados de recibirte claudia lo primero que hacemos es centrarnos en la actualidad y la información que has escogido y creo creo que tiene buenas noticias para las personas con discapacidad a la hora de viajar qué novedades hay pues empezamos el mes con una buena noticia que la normativa europea regulatoria de los trenes y ferrocarriles ferrocarriles ha cambiado los los pasajeros con discapacidad tendremos derecho a asistencia en todas las estaciones siempre que se disponga de personas conformadas que nos apoyen antes estábamos un poco según dónde íbamos con asistencia o sin asistencia fuera de españa y ahora a nivel europeo este reglamento se hará efectivo en 2023 así que deseando poder viajar en ferrocarril a fin de europa por todas partes de europa claudia tú eres una persona que a pesar de las limitaciones físicas que cualquiera pueda llegar a ver en ti has viajado mucho he viajado mucho y más que voy a viajar es decir cuando todo esto acabe me voy a tomar un año sabático y me voy a dedicar a viajar bueno bueno conecta por lo menos con iguales diferentes una vez a la semana bueno vamos ya con el tema de hoy aumento de los casos de covid saturación de los hospitales tercera ola el panorama coronavirus no es alentador está claro no obstante las asociaciones de pacientes sugieren calma ahora además tenemos sobre la mesa el tema de las vacunas hay bastantes dudas y más aún cuando nos centramos en el colectivo que nos ocupa en iguales y diferentes es decir las personas con discapacidad con quién vamos hoy a charlar sobre este asunto claudia pues vamos a charlar con mi presidente rosa porque hablamos con andoli lorenzo presidente del foro de español de pacientes que yo soy miembro de la junta directiva del foro español de pacientes representamos a más de mil organizaciones de pacientes y es que hay que recordar que todos somos o seremos pacientes y tenemos derechos a acceder a una sanidad igualitaria pues saludamos ya andoni andoni muy buenas tardes gracias por estar en iguales y diferentes buenas tardes claudia cuál es la primera pregunta que has pensado para nuestro invitado andoni tú que tienes tanta experiencia y que desde el foro nos llega tanta preocupación cuál crees que sería la mejor estrategia a seguir tanto por el gobierno central como por las comunidades autonómicas para poder vacunar al máximo número de pacientes posible en el menor tiempo y que no se desaproveche ni una gotita de las vacunas bueno desde el foro español de pacientes ya en el pasado mes de noviembre en una reunión que tuvimos de información que el propio ministerio nos convocó una de las preguntas que yo le hice a la directora de salud pública era que en aquella época en ese mes de noviembre del año 2020 sólo tenía una única certeza una única certeza y era que más tarde más temprano la vacuna iba a llegar y que por lo tanto con esa certeza que podía ser en el mes de diciembre en el mes de enero en el mes de febrero entendía que el ministerio debería estar ya trabajando en una estrategia común para todas las comunidades y para todas las personas sobre todo viendo que en otras estrategias no voy a decir similares pero como pueden ser las de la vacunación de la gripe sí que se hayan producido algunos retrasos por lo tanto una vacunación de 14 millones de personas donde se producen retrasos pues había una preocupación y tenemos una preocupación de qué va a ocurrir con el resto de la ciudadanía nosotros lo que creemos que porque también así es como nos lo han transmitido el propio ministerio no cuando a veces le reclamamos porque evidentemente los pacientes pues no dejamos de estar ahí reclamando a nuestros gobernantes pues medidas ser más eficientes más rápidos ellos nos recuerdan que estamos viviendo que tenemos que ser más compresivos y que estamos viviendo una situación que es la situación más grave que ha vivido este país en el ámbito sanitario no y que en ese sentido lo que nosotros reclamamos es que si esto es así lo que habrá que hacer es tomar medidas también excepcionales la solución que nosotros estamos planteando es una vacunación rápida una vacuna una vacunación eficiente y para eso creemos que no basta con que la vacunación se enfoque por la vía de atención primaria que es lo que el presidente del gobierno nos trasladó nos dijo que iba a haber 18 mil puntos en españa que son los centros de salud de atención primaria donde se van a vacunar a todos los ciudadanos españoles no creemos que no es en la vía correcta porque precisamente si ha habido un punto donde ha fallado y no ha fallado por los profesionales sanitarios porque sabemos que están trabajando muy por encima de sus posibilidades sino por todos los protocolos de seguridad que se han tenido que establecer es complicado acceder a atención primaria y es complicado acceder a tu a tu médico a tu enfermera entonces creemos que es insuficiente la estrategia que nosotros estamos dando es que hay que tomar medidas excepcionales porque podemos decir que estamos en una situación de guerra y para eso debemos de buscar todos los recursos que tenemos al alcance y estos recursos pueden ser pues desde todo lo que es la profesión de enfermería incluso el último grado de formación de las de enfermería que sería en el cuarto año estas personas podrían hacer la vacunación estamos hablando de todos los todas las farmacias comunitarias que en españa hay que recordar que tenemos cerca de 23 mil farmacias es decir tenemos una red amplísima y algo muy importante estas farmacias muchas de ellas están en las zonas que conocemos como despobladas no de españa por lo tanto sería un acceso muy fácil para esos pueblos no que están igual poco comunicados pero tenemos organizaciones como puede ser la curroja tenemos el propio ejército es decir creemos que tenemos que volcar de alguna forma todos los esfuerzos para conseguir que las vacunas se dispensen lo antes posible lo que no podemos permitir y lo lanzaba yo hace unas semanas en un vídeo es no puede haber una vacuna en un frigorífico es decir que cada cada día se mueren 500 700 personas o sea es una irresponsabilidad tener vacunas que están guardadas en los frigoríficos en base a no sabemos por qué no sabemos que hay un problema de suministro en europa pero las vacunas que tenemos hay que dispensarlas cuanto antes por los pacientes por la economía por el país y bueno y esta es un poco la petición es difícil también lo entendemos bueno pero la petición queda sobre la mesa y sobre todo aplicando el sentido común podríamos decir si tienen prioridad entonces las personas con discapacidad o los pacientes crónicos dentro de ese calendario de vacunación contra la covid 19 sí precisamente me han llamado hace poco unos medios de comunicación haciéndome esta misma pregunta evidentemente no podemos olvidar que todavía ya vamos a hacer un año desde que llegó este maldito virus es que todavía hay personas que están en sus casas sin poder salir y no pueden salir porque son personas de alto riesgo no de altísimo riesgo es decir un contagio para estas personas con estas patologías o en esta situación pues puede tener las consecuencias letales y esto también estamos reclamando al ministerio es decir que en ese calendario o en esas prioridades de vacunación a la población española los pacientes crónicos estén en esa situación o estén en las primeras entonces la realidad no es que están sino que lo deseable es que estén no a día de hoy no tienen prioridad no a nosotros nos han comunicado que sí que nos tocará el turno los pacientes crónicos estáis ahí pero no se nos informan y se nos facilita que con qué fecha es decir podemos estar pero quizás en el mes de mayo entonces creemos que tiene que haber ahí pues eso un liderazgo como hablaba yo en el mes de noviembre tiene que haber un liderazgo un plan claro y bien establecido porque incluso dentro de las propias patologías crónicas es decir dentro del propio foro español de pacientes como decía anteriormente claudia lo forma más de mil asociaciones hay patologías que son más críticas que otras y evidentemente también hay que marcar una prioridad no yo sé que esto es complejo porque al final todo el mundo lo que quiere de alguna forma es tener ya una normalidad y quitarse este miedo al contagio no pero para eso lo que hace falta es que la administración tanto la administración central como la administración comunitaria pongan todos los medios aunque sea como una como una acción temporal pero una vez que ya tengamos controlada esta pandemia bueno volver otra vez a la situación inicial no pero ahora mismo lo que hace falta es tener todos todos los profesionales del ámbito sanitario dispuestos para poner vacunas crees que está andoni empeorando la salud de las personas con discapacidad por culpa de la situación que vivimos con el coronavirus claro evidentemente como evidentemente pues mira el primer el primer punto y es el que uno de los que también me preocupan muchísimo es el de la salud mental es decir vivir con esta angustia con este miedo a un contagio vivir todos los días con una información continua en los medios de comunicación en radio en prensa hablando de todo lo malo y todo lo 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 complicado que es el tener o tener un contagio de este virus hace que la salud mental de estas personas y de los pacientes crónicos pues se vea muy deteriorada no y esto evidentemente pues al final afecta también físicamente no a las personas qué recomendación les podemos dar tanto a ellas como a sus familias que son personas que se sienten impotentes ante la situación de no poder recibir esa vacuna la única recomendación grababa también el otro día otro vídeo pues son las recomendaciones que las sociedades científicas las sociedades médicas que el propio ministerio o las distintas consejerías de sanidad son las que nos recomiendan no pues el tener una distancia de dos metros entre las personas el llevar la mascarilla taparse la nariz taparse la boca lavarse con frecuencia las manos con el hidrogel es decir estas medidas de seguridad que creo que todos ya las conocemos y esperar esperar a que a que esperemos que sea pronto nos llamen a todos para ponernos esta vacuna y a los diferentes de gobierno que es que se les pide aparte de esa mejora en la estrategia de vacunación si tuviéramos que lanzar un mensaje de persona a persona no de entidad entidad que les podríamos decir a quienes mandan que la única prioridad ahora mismo que tiene que haber en este país es poner vacunas cada vacuna que se pone salvo una vida entonces no puede haber otra prioridad yo entiendo que la administración lo que tendrá que hacer si dispone de esas vacunas lo que nosotros le pedimos o exigimos es que las pongan inmediatamente y a los responsables que se encargan de adquirir esas vacunas en europa bueno pues que pedirles celeridad no para que evidentemente cuanto antes llegan las vacunas a españa pues antes podamos estar ya liberados del maldito virus pero no puede haber ni una prioridad máxima que sea la de la vacunación no puede haber como decía el otro día en un vídeo no puede haber ni una vacuna en el frigorífico es una temeridad muy bien pues con esto nos quedamos andoni lorenzo presidente del foro español de pacientes aglutináis a muchísimas personas que sin duda tienen que haceros llegar muchas 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 inquietudes confiamos en que con esta entrevista hayamos aclarado algunas cuestiones gracias andoni muchas gracias y animaros a todos que bueno ya empezamos a ver la luz pronto llegará la solución querida claudia como siempre muy interesante la intervención del invitado que has escogido para el día de hoy en iguales y diferentes vamos a ver si su mensaje cala y podemos mejorar la situación actual muchísimas gracias una semana por estar con nosotros una semana más gracias a vosotros y recordad todo es transitorio pero hay que tener responsabilidad para que esto no se alargue y podamos viajar sí señora con esta reflexión nos quedamos gracias claudia hasta la semana que viene cuídate mucho y vosotros ya lo sabéis si queréis formar parte de una sociedad más igualitaria si queréis trabajar por y para los derechos de todas las personas aquí tenéis un programa iguales y diferentes dentro de hub de salud